O si, es una batería donde suena porque... Ya, yo me dejé caí, si se comparábamos ahí de aquí, cabrón. Ya, vamos. Vamos. A la batería, rey. Uno, dos, un, dos, tres, va. Vientos, vuelve a ser como ayer Vientos, vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohío y la madre mía Como aquel entonces cuando yo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Vientos, vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Vientos, vuelve a ser como ayer Vientos, vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohío y la madre mía Como aquel entonces cuando yo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Vientos, vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Vientos, vuelve a ser como ayer Gracias.